¿Qué diferencia hay cuando un verdadero líder está al frente de un partido político? Los hay quienes se las pasan nomás atacando a los otros, creyendo que así se ganarán a la gente. Pero los hay también como Mario Delgado, que bueno, es sencillamente refrescante ver como su liderazgo tan activo y positivo que pues está promoviendo. Con decirle que el dirigente no deja espacio para el ocio, pues siempre se la ve pues de un lado para otro, en territorio, movilizando al partido e invitando a sumarse a las campañas de los candidatos a gobernadores. Digo, muy diferente a lo que fue la gestión de Jacob Polesky al frente de Morena, que por cierto, estuvo marcada por la controversia y la pues la división interna. Aunque si bien es cierto que logró pues encabezar la histórica victoria del partido en las elecciones presidenciales de 2018, su liderazgo fue cuestionado desde pues desde el inicio. En cambio ahora, en un punto crucial de la historia del estado de Coahuila, Mario Delgado ha vuelto a ser el insistente y estratégico llamado a los gobernadores de la cuarta transformación a ser corresponsables de la unidad en el movimiento y actuar con imparcialidad ante pues la designación del próximo candidato para la presidencia. Pero veamos lo que, qué fue lo que pues comentó él acerca de esta situación que le estoy platicando. Escuchemos qué fue lo que este dijo. Les pedía primero que no hubiera el involucramiento de recursos públicos porque eso es ilícito, pero que como militantes distinguidos, como referentes, como líderes en sus entidades, pues nos ayudaran a ser imparciales, que promovieran a todas, a todos, a Ricardo Monreal, a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto, a Gerardo Fernández en Noroña, que son los más visibles, porque en la medida en que los promueven, se fortalece nuestro movimiento. Cualquier actitud, cualquier acción que muestre parcialidad o que muestre que hay dados cargados, después nos va a complicar la unidad. Bueno, esas fueron las palabras de Mario Delgado, que pues está invitando a esta unidad que le hemos estado hablando. Lo cual, pues en definitiva, el presidente del partido pone un verdadero ejemplo de la unidad al hacer este llamado a trabajar juntos por el bien del proyecto de la transformación, que muestra su enfoque en seguir trabajando por la solidez de un partido que antes en 2020 se encontraba a la deriva y que Delgado inventó nuevamente para fortalecerlo. Su llamado a no dejar que estas simpatías afecten a la unidad interna refleja su capacidad de liderazgo y su enfoque en mantener la cohesión y fortaleza del movimiento. Incluso recordó que el pasado 14 de enero envió una carta dirigida a las y los 22 gobernadores emanados de Morena con la intención de fortalecer la presencia de las y los liderazgos más visibles para dar continuidad a la cuarta transformación en 2024. Dicha carta invitaba a participar a los gobernadores en su calidad de militantes, a promover a todos los aspirantes a ocupar la silla presidencial de manera imparcial y apegados al marco legal. Mario Delgado reconoció que existe grupos que simpatizan por uno u otro de los aspirantes. Sin embargo, pues como bien pudimos escuchar, ha llamado a que dicha simpatía no afecte la unidad hacia el interior del partido. Incluso, pues igual sigue insistiendo a los partidos que no se quieran, pues no quieren aliarse con Morena de que entren en razón. Que ciertamente lo más importante es la unidad dentro del partido, pero que igual la unidad con la alianza es importante. Hacer ver, pues hace falta nada más ver que como el Estado de México, con el tema de las boletas, la oposición deja ver cómo quiere hacer ese fraude. Pero bueno, volviendo a Coahuila, esto fue lo que dijo Delgado en la misma sesión, en la misma conferencia, donde invita a lo siguiente. Y aquí tenemos este clip de video. ¿Cómo está Coahuila? Morena está disputando la gobernatura contra el PRI, el PAN, el PRD. El PT no tiene ninguna posibilidad, el Verde no tiene ninguna posibilidad. Sin embargo, como ocurrió hace seis años en el Estado de México, ellos pueden hacer la diferencia para que obtengamos el triunfo. Estamos a tiempo, voy a buscar con la mejor de las intenciones a la dirigencia del PT, a la dirigencia del Partido Verde y que aprendamos de la historia. Las decisiones que de manera valiente y responsable se tomaron en el Estado de México por parte del PT, configuró una de las alianzas que han hecho historia en este país. Estamos en el umbral del 2024. Tenemos que lograr que esta transformación nos dure muchos años. No podemos perdernos en intereses pequeños y cuando hay momentos críticos como este, es el momento de sacar los principios. Lo que vale la pena es defender al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se lo tuvimos, ¿no? Estamos ciertamente en el umbral del año 2024 y por supuesto que hay que aprender de lo que ya ha ocurrido, ¿no? De la historia que él decía, ¿no? Y bueno, en definitiva, el presidente del partido pone como el ejemplo, ¿no? Pone el ejemplo de la unidad al hacer este llamado a trabajar juntos por el bien del proyecto de transformación que pues muestra su enfoque en seguir trabajando por la solidez de un partido que como bien dijimos antes de 2020 estaba a la deriva y que Delgado cimentó fortaleciéndose, ¿no? Bueno, esto pues solo enriquece más este liderazgo que siempre nos ha venido mostrando. Ahora, pasando a otro tema completamente relacionado con esto, hace unos videos hablábamos de que algunas encuestadoras habían comenzado a considerar aspirantes a la jefatura de gobierno. Bueno, pues bueno, a su vez, el martes 16 de mayo, la empresa Compagnes y Elections dio a conocer una, pues una nueva encuesta. Es esta que tenemos por aquí y que le mostraremos a continuación. Aquí la tenemos ya. Dice, sí, es el perfil de Compagnes y Elections. Dice que, bueno, aquí este etiqueta Harfuch y también a Clara Brugada. Siguen de la en su mano a mano por puntear en la encuesta rumbo a la sucesión de la Ciudad de México, mientras que Cuauhtémoc se mete en la cuarta plaza de inmediato, sí, el Cuauhtémoc, sí, el micidísimo futbolista, solo por debajo de Mario Delegado. Y aquí tenemos, como podemos ver, pues la encuesta coloca en primer lugar a, pues Omar García Harfuch, ¿no? Luego está Clara Brugada y en tercer lugar, pues otra vez se encuentra a Mario Delgado con el 15%, que como podemos ver, no es mucha la diferencia, ¿no? No es mucha la diferencia con el primero. Dicha encuesta también coloca, pues a Morena, aquí no aparece, pero coloca a Morena como el 37% de las preferencias en la Ciudad de México. Y es que la perspectiva, pues, de diversas, diversas casas encuestadoras comienzan a colocar a Mario Delgado como puntero en las encuestas rumbo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Aunque, primero, es lo primero. Lo cierto es que es evidente que la necesidad de un líder con la determinación y la experiencia de Delgado al frente de un bastión tan importante como es, pues, la capital del país, es fundamental que exista, ¿no? Una persona así dentro de la capital. Y, pues, bueno, solo queda decir que la carrera hacia el 2024 ya comenzó y se necesita una dirigencia tan audaz como la de Mario Delgado para evitar quiebres internos del partido y para sostener todo lo que se ha consolidado durante, pues, más de dos años. Yo finalizo con un comentario bastante contundente y es que el partido más fuerte de México tiene al hombre correcto a la cabeza para enfrentar una elección tan compleja como es las que se aproximan. Por lo pronto, nosotros dejamos el video hasta aquí esperando que, por supuesto, la información haya sido de bastante utilidad. Lo invito a la de siempre, dejar su like, compartir, comentar y suscribirse para estar al tanto de futuras novedades. Soy Miguel Pérez y usted y yo nos estamos viendo. Hasta pronto.